Voy a saludar al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Te pregunto, ¿cómo estás viendo esta película, entre comillas, de esa vida? Es la verdad patético, si lo vamos a decir en serio. Buen término. Es hasta divertido, entretenido, porque es una cosa realmente desopilante, porque es una demostración de lo que es la decadencia en términos de una sociedad que toma como natural que un tipo dice, yo no me presento, se va del país, sale por un paso clandestino, a pesar de que no tenía pedido, pero sale por un paso clandestino, se va a otro país que no tiene extradición. O sea, todo trucho, bueno, siempre fue un trucho, pero verlo patentado en términos de lo que significa una institucionalidad que francamente... En el ejercicio de la trucheza absoluta. Es una cosa realmente preocupante porque la degradación de la justicia argentina, que este tipo de cosas ayudan a que eso suceda, en donde seguramente se fue del país porque ya sabía que le iba a pasar lo que le pasó, o sea, ese tipo de cosas no hacen más que mostrar un grado más de putrefacción de un sistema que tiene que reformarse de una manera urgente, porque si no, de acá no hay salida. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Recibiste a Tinelli en tu provincia? Sí, estuvo en Salta, hoy estuvimos con él. Y nos venimos preguntando desde hace ya varios días, semanas, ¿qué pretende Tinelli? ¿Qué quiere Tinelli en el Espacio Alternativa Federal? ¿Quiere ser un operador, un armador? ¿El día de mañana quiere tener un cargo? ¿Qué pretende usted de mí? Mira, lo dije en algún momento acá, está muy bueno que la gente que no viene de la política cotidiana se quiera involucrar, sobre todo en momentos difíciles como esto, en donde habría que salir corriendo, que haya gente que tenga voluntad de meterse, está bueno. De verdad no hablamos ni de cargo, ni de candidaturas, ni de nada, sí es cierto que Marcelo está interesado. Primero, bueno, quedamos en que va a ser algo del programa en Salta, viste que lo va a ser en algunos lugares, pero en términos de la política, sí está colaborando y va a colaborar a que Alternativa Federal, este espacio que busca ser el espacio más abierto y plural posible, sea un canal de expresión para muchísimos argentinos que lo que quieren es que cambie el gobierno pero que no vuelva el kirchnerismo. O sea, a ver, Tinelli hoy ya tiene puesta y no se la va a sacar la camiseta que dice Alternativa Federal. No es que dentro de un mes lo vamos a poder ver con Vidal o con Macri explorando, viendo de vuelta. Tinelli ya se definió y juega con ustedes. Él está convencido, después habrá que ver cuál es el nivel, porque una cosa es tener voluntad de ayudar, colaborar, y otra cosa es de meterse de cabeza en la actividad política. Habrá que preguntarle a él cuando lo resuelva, si lo resuelve o no. Pero objetivamente creo que lo bueno es que coincidamos y cada vez somos más aquellos que creemos que tenemos que encontrar un espacio que sea lo más amplio y abierto posible. Esto no se puede quedar en ser una expresión del peronismo, ni anti-kirchnerismo, ni nada. Es sumar a todos los dirigentes políticos y sociales que quieren que cambie el gobierno en la Argentina, porque la cosa está realmente cada vez peor, pero que no quieren volver al gobierno de Cristina Kirchner porque creemos que podemos tener algo superador a eso. ¿Y cuál sería el criterio para convencer a esa gente? Porque ayer teníamos un analista político, que creo que era Jacobi, que decía esto está parado en un 35-35 y solo hay un 30 que va a terminar deshilachándose y yéndose a Macri o Cristina, que es lo que entiendo quiere el gobierno, que directamente hasta lo expresa. ¿Cómo se hace para convencer a ese 30? Y además, robarle un poquito o convencer, si quiere, a algunos macristas y a algunos kineristas de que ustedes son el espacio. El gobierno y el kirchnerismo son socios en la necesidad de que no exista una alternativa superadora a ellos. Creo que esa pelea política es la que nos llevó al lugar en donde hoy está la Argentina. Yo no creo en que efectivamente esa polarización que se pretende plantar como algo irreversible sea algo que vaya a suceder. Yo estoy convencido que somos la mayoría de los argentinos que queremos salir de esta grieta. Por eso, después, obviamente, habrá que ver, va a ser la sociedad en agosto, en octubre, en noviembre, en cada una de las elecciones, la que va a ir diciendo quiénes son los candidatos preferidos. Pero conceptualmente, yo veo muy difícil a que la Argentina eternice esta confrontación entre kirchnerismo y macrismo visto los resultados que tenemos que son muy malos. No sé, a ver si algo estamos cansados y podridos. Teríamos que decir todos los términos. Es del tema de la grieta. El problema, Guillermo, es que aparte de esa grieta, esta grieta, mientras se habla de eso, el dólar sale cada día dos pesos más, un peso más. Con eso, el precio de la leche se va a las nubes, la nafta se ve todos los días, la gente se queda sin laburo. Entonces, frente a esa situación, el planteo es, dejemos de discutir de política, planteemos algo superador para Argentina, que es lo que, para mí, hay que hacer. La Argentina tiene que salir de este sistema político, está colapsado, hay que ir a algo mucho más profundo. Seguro. Bueno, a ver, quiero ir a eso, porque hablando de consensos, a mí me resultó, a ver, extraña, sorprende además, y ha generado polémica, la decisión de Lavania de decir, no, yo no hago partidismo, lo mío no es interna, cuando en realidad, para fortalecer un candidato, creo que se necesitan las internas, las PASO, que participe vos, Massa, Pichetto, y hasta el propio Lavania. Yo, para mí, Roberto, es un dirigente valiosísimo, que aporta mucho a la política argentina, y a nuestro espacio en particular, y creo, coincido totalmente, que tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para que nuestro espacio sea lo más amplio, abierto, plural y participativo posible. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos solo un grupo de peronistas, de hecho, hoy ya hay muchísimos dirigentes de otros partidos, partidos provinciales, que tienen origen claramente no peronista, como el caso de Misiones, como el caso de Santiago del Estero, que son parte de este espacio, como el caso de Río Negro también. Entonces, y hay que emplearlo aún más, Libres del Sur está también dentro de Alternativa, y tenemos que ser cada vez más espacios. ¿Para qué? Para que nuestro candidato sea un candidato de la sociedad, no de un partido político. El problema es que la única manera de garantizar diversidad es con participación, porque si no hay participación de todos, es muy difícil que haya. Pero hoy da la sensación de que La Habana está por un lado, jugando su partido, de decir, yo quiero a los radicales, a los socialistas, quiero un consenso, y que ustedes hoy quedaron por el otro a partir de sus propias declaraciones, y eso es lo que llamó la atención, ¿no? Son cosas propias. O sea, ¿pensás que tiene arreglo hacia adelante? Sí, no, yo no, digamos, le bajo dramatismo a eso, porque son obviamente opiniones sobre instancias en las cuales todavía no pasan datos de la realidad. Lo que manda es la realidad. Cuando llegue junio y haya que presentar candidaturas, en un espacio político hay más de un candidato, hay primarias, si hay un solo candidato no hay primarias, o sea, hay, pero no hay competencia, pero todos vamos a competir en agosto. Aún uno solo en su partido va a competir contra el de otro partido, contra el de otro partido, o sea, competencia va a haber seguro, lo que pasa es que, claro, faltan dos meses y medio, entonces todavía largo tiempo. Sí, 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 falta mucho y falta poco, ¿no? En esta Argentina, donde todo es tan vertiginoso. ¿Creen que pueden captar a los radicales? Tiró la bomba a Torani, dijo, si no vamos a participar de este gobierno, en ese caso sí dijo, con La Habana, creo que se refería a lo mejor a la alternativa, todavía La Habana no ha hecho las declaraciones. ¿Creen que pueden captar a los radicales? Y ahí, no te digo hacerle jaque mate a Cambimos, pero sí ponerlo en un problema, ¿no? Mirá, yo, con todo el respeto que tengo por el sistema político, partidocrático, que yo creo que está, si no terminado, le peguen el palo, yo lo que creo es que hay que apuntar a la sociedad, hay que tratar de generar un espacio en donde confiemos los argentinos, sean del partido que sean. O sea, si nosotros pretendemos que vamos a hacer algo competitivo en la Argentina actual, amontonando dirigentes políticos, nos equivocamos. No está mal, obviamente, yo me dedico a la política, los dirigentes ocupan un espacio, pero la sociedad se debe pensar desde la gente, no desde la política. O sea, captar al votante radical y no al representante. Y si está el dirigente en buena hora, y si no está, no importa, porque hoy los dirigentes cada vez, entre comillas, dirigimos menos. Me parece que hay que ser realista en eso, porque si no, partimos de una base equivocada. Hay bases que están equivocadas, pero que probablemente algunos crean que no y que es el único camino. Te digo respecto de lo que habla la gente hoy con referencia a las declaraciones del presidente Macri, que dice, esto es lo único y lo vamos a seguir abonando y consolidando porque creemos que es lo que nos va a dar después un mejor gobierno. Y acá pasa mucho economista que dicen que no. Piñanelli, hasta exagerando, dice, estamos en el titán. Pero vos hiciste declaración hace poco, creo que te leí en Perfil, que dijiste, tenemos que ayudar a Cambiemos, hasta donde podamos. Todo lo que podamos, mirá, con la misma autoridad. Pero no los llaman para que los ayude. Tampoco. Es el tema. Digamos, ¿qué es lo que no se podrá decir en la Argentina actual? Que a este gobierno le está yendo mal porque nosotros de la oposición no lo dejamos gobernar. Nosotros ayudamos a costa de pagar un costo político importante por ayudar a que las cosas salgan lo mejor posible en la Argentina. ¿Por qué? Porque si nosotros no garantizamos gobernabilidad o no garantizamos gobernabilidad, esto hubiese sido mucho peor de lo que es ahora. Segundo, yo con la misma autoridad con la cual planteaba mi oposición a la lógica de pensamiento único en el gobierno de Cristina Kirchner lo planteo hoy también en este gobierno. Podemos ayudar toda la historia, pero no me vengan con el cuento que el único camino es que la gente tenga que pagar tarifas con 100% de aumento de un mes al otro, que tenga que alcanzarle cada vez menos el sueldo o que se quede sin trabajo porque no hay otro camino. Hay otro camino en la Argentina que es una economía que crezca, que es una política desarrollista, que plantee y no es, digamos, no hay que enojarse cuando alguien piensa distinto. Nosotros pensamos distinto en términos de que la Argentina puede crecer. Vos decías ahí conquistar gente. ¿Cómo seducís al votante kirchnerista? ¿No? A eso que se llama ese grupo monolítico que está detrás de Cristina. Le digan lo que le digan a Cristina. Mirá, hay un dato de la realidad. Que no son pocos, ¿no? Si empezamos al 25, lo que sea. Yo creo que hay un sector que está claramente que es adherente a la expresidenta y otro sector claramente adherente al actual presidente. A diferencia de lo que piensan algunos analistas, a mi juicio, esos espacios totalmente galvanizados no superan el 50%. Esa es humildemente. En mi opinión, puedo estar equivocado. Creo que... O sea, vos lo achicás a la mitad de los argentinos. que hay un 50 que todavía no decidió. El argentino es que lo va a decidir ¿cuándo? 20 días antes de la elección. Nosotros vamos a hacer toda una serie de elaboraciones. Yo voy a decir teoría, otro va a decir teorías. La gente va a abrir su cabeza 20 días antes y decir, che, parece que hay que votar. ¿A quién hay que votar? Como hacemos en cualquier familia normal y entonces va a decir, che, a mí me gusta este tipo, a mí me gusta este otro y va a ir por ese lugar, me parece a mí. Bien. Paulo. Gobernador, buenas noches. Buenas noches. Yendo a los números que vos manejás y hablas de un 50% de los núcleos duros, algunos dicen que sumando a los candidatos de ustedes están en el orden del 20 y pico, 26, 27, 28, dicen algunos, con fuerza sumando a los tres, la baña no resultó desde el punto de vista número, lo que puede ser imagen, porque una cosa es la imagen y otra cosa es el conocimiento y otra cosa es el voto. El voto de la baña hoy no aparece, como llegó y rompió el espacio y hay que ponerle una alfombra roja y terminar con la paso y entregarle las llaves del espacio a él. Pero salgamos un minuto de las pasos, yo sé que todavía falta mucho, pero lo habrás pensado mil veces y lo charlarás con tus asesores y con tus compañeros de espacio. ¿Qué escenario estás viendo para octubre? ¿Ustedes, Macri, Cristina, sin Cristina, con ustedes, con la baña por otra punta? Porque la baña si llega a dividir por cuatro, también le hace un favor tal vez al gobierno. Mirá, yo pienso que nosotros vamos a llegar parados en tres espacios políticos muy competitivos a la elección de octubre. Naturalmente depende del gobierno cuál sea su performance electoral porque ellos son los que tienen el manejo de la decisión respecto de lo que pasa en la economía y en la sociedad. Si la cosa mejora probablemente se consoliden para ir a segunda vuelta, si la cosa no mejora hasta pueden no llegar a segunda vuelta. ser terceros. ¿Qué es lo que pienso? Y con el kirchnerismo en alguna medida aparece como menos vulnerable a su vida o bajada al no tener responsabilidad de gobierno una cosa casi de sentido común pero esencialmente para mí el gran desafío es si de ese proceso electoral la sociedad argentina advierte que hay futuro que hay un camino para adelante. mi preocupación es que tanto el gobierno como el kirchnerismo tienen muy poco para ofrecer a futuro para Argentina y eso a los argentinos nos complica mucho no solo en un futuro gobierno de acá hasta diciembre que falta un siglo si en la Argentina no podemos generar expectativas de futuro y no esperemos que mejore la economía porque no responde a eso. En ese sentido le quería repreguntar porque hay hoy algo que aparece como muy inquietante respecto del futuro político de la Argentina faltan nada más que nueve meses apenas diez para que haya un nuevo presidente en la Argentina y da la sensación o si usted coincide que si ese presidente fuesen los que hoy lideran la grieta que son Macri o Cristina la pregunta es ¿qué nivel de gobernabilidad le asigna a esos futuros gobiernos si alguno de los dos llegase Macri a ser reelecto y Cristina a volver a la presidencia? Para mí ese es el tema central el gran problema está ahí cuánto tiempo le da la gente cuánto tiempo le dan los mercados cuánto tiempo le da la sociedad en general a dos gobiernos que lamentablemente no tienen mucho para ofrecer para adelante por eso es que yo estoy convencido en todos los aspectos de la vida ¿vieron? cuando algo aparece hasta como antinatural a la corta o a la larga no va a suceder porque no 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 digamos ofende la lógica pensar que frente a tamaño rechazo a la sociedad argentina esos son los únicos espacios que pueden competir en la segunda vuelta yo estoy convencido que eso no va a ser así Clara Gobernador hay una versión que dice que Lavagna tomó distancias de Massa porque Massa estaría cerca del kirchnerismo o en negociaciones con el kirchnerismo frente a esta versión que es muy fuerte ¿cuál es su posición? nosotros claramente provenimos de sectores diferentes que hemos acordado competir en un espacio común hay matices claramente hay matices y es público hay algunos sectores que aparecen más cerca de otros hay otros que aparecen más lejos de otros pero eso es más que un matiz si hasta ahora son matices porque en definitiva la lógica de la existencia de alternativa federal es ofrecer algo diferente a Cambiemos y a Unidad Ciudadana nosotros si queremos ser justamente esa tercera pata sólida competitiva en la Argentina lo tenemos que hacer sin uno y sin otro porque si lo hacemos con alguno de ellos ya no somos más la alternativa por eso creo que nuestra potencia está ahí es cierto que algunos sectores se sienten más cómodos más incómodos de acuerdo a los mensajes de los candidatos y para eso justamente es que nosotros hemos planteado la necesidad de que podamos competir desde lugares diferentes y que sea la sociedad argentina la que determine miren a mí de este sector de este espacio político me gustaría este sector no este otro porque este me parece que es más filo tal cosa el otro más filo tal otra a mí me gustaría esto bueno para eso es justamente un proceso electoral yo no quiero insistir en el tema que si paso sí paso no pero digo nuestra sociedad hablamos de la justicia más temprano nos hemos acostumbrado tanto a la degradación institucional que ahora pareciera que ir a un proceso electoral primario es como lo natural es ir a una primaria ¿por qué? porque lo natural es que los espacios políticos no son personalistas y no tienen un jefe sino que compiten y es la sociedad la que determina que pasa es ley aparte es ley es una ley pero es como que vamos entre comillas evolucionando a mi juicio involucionando y pareciera que ya hasta se discute si cuesta muy caro que haya una elección entonces más vale que no haya elecciones es como muy loco ¿qué pasa si Cristina quiere un apaso con ustedes? es que sería estafar a la gente ¿por qué? porque si nosotros decimos nosotros ofrecemos este modelo de país yo estoy diciendo que quiero un país menos personalista quiero atenuar el poder del presidente generar gobiernos de coalición hacer que el jefe de gabinete sea designado con acuerdo del congreso ir a lógica de gobiernos realmente de coalición generar una institucionalidad fuerte en la Argentina si lo hago al lado de una propuesta política que plantea todo lo contrario la gente va a decir que lo mío es un cuento por eso me parece que tiene que haber algo de coherencia en cada uno de los espacios en los que compitan en el mismo espacio totalmente Gustavo Gobernador ¿cómo le va? ¿cómo estás? todos los que llegan al poder hablan de la pesada herencia este gobierno va a dejar una herencia guste o no que es el acuerdo firmado con el FMI que es un acuerdo que plantea pautas muy duras para cualquiera que gane a partir del 2019 en el hipotético caso que ganara la propuesta de alternativa federal ¿ustedes piensan rever ese acuerdo sentarse negociar cómo cumplirlo? mira la situación es complicada y aparte vuelvo al sentido común si no fuera tanto probablemente la oposición no tendría alternativa no tendría posibilidad y ganaría el gobierno entonces siempre que hay cambio de gobierno de movida tener herencia pesada porque le fue mal al que estaba antes por eso perdió partimos de esa base en ese marco la situación social de la argentina es casi más problemática que la situación de la deuda pública argentina y quiero hablar sobre el tema del fondo monetario la deuda con el fondo representa el 15% del total de la deuda pública argentina o sea el problema es muchísimo más grave que el propio fondo monetario internacional perdón la herencia que dejaría Macri sería peor que la que le dejó Cristina en términos de deuda pública lo es en términos de inflación lo es hasta ahora en términos de déficit fiscal veremos cómo cierra pero hasta ahora la cosa no está mucho mejor entonces sin lugar a dudas va a haber eso lo primero que necesitamos es que haya un gobierno que no ocupe el 70% de su tiempo en ver de quién es la culpa del problema sino que ocupe el 70% del tiempo o el 90% o el 100% en solucionar el problema naturalmente un nuevo gobierno va a tener un nuevo orden de prioridades en ese nuevo orden de prioridades como nos pasa en todo en la vida nos sentaremos con aquellos que tenemos obligaciones de gestión a nivel interno del país con aquellos a los que le demos plata y decían miren estas son las condiciones que hay en la Argentina los muertos no pagan deudas para pagar necesitamos esto la Argentina tiene que crecer si hay algo que me parece que es el error más grave de lo que está pasando en la Argentina de hoy es que el gobierno decidió enfrentar la inflación enfriando la economía esto es restringiendo la actividad económica eso está asfixiando a las pymes está destruyendo al aparato productivo argentino y eso es lo que en definitiva hasta no le resulta para bajar el déficit fiscal ¿por qué? porque es un círculo vicioso el Estado digamos el producto bruto o sea el país se achica cada vez más entonces vos tenés que achicar cada vez más el Estado entonces tenés que hacer cada vez más ajuste el ajuste no te alcanza lo que hay que hacer es crecer no le gusta al presidente que digamos que hay que crecer pero la Argentina tiene que crecer en la vida hay que crecer en todos los aspectos hay que crecer y creciendo sin ser irresponsable de que aumente de nuevo el gasto público que se profundice el déficit fiscal todo eso o sea salir de los extremos ni este extremo ni el otro extremo de la irresponsabilidad fiscal que ya se vivió también está claro Úrsula buenas noches gobernador ¿qué tal? en 2015 la discusión de la dupla quién era candidato a presidente y quién era candidato a vice fue central para Scioli y en todo caso beneficiosa para Macri ¿hay alguna discusión sobre nombres en alternativa federal? ¿hay ideas de quiénes pueden ser los candidatos para las PASO a presidente? ahora los vice ¿quiénes podrían ser? o ¿a quién te gustaría que te acompañe? va a depender de cómo se termine conformando el espacio y vuelvo a lo que planteamos recién tenemos que lograr que sea lo más amplio posible digamos vos no podés pretender que tu propuesta electoral sea chique al tamaño de tu sector más chiquito tenés que ampliarte lo más posible entonces me parece que para mí el trabajo principal y en el que yo estoy es de acá a por lo menos dos meses un mes y medio crecer lo más posible en términos de volumen como espacio político con otros espacios políticos y sociales y vuelvo a políticos y sociales porque esto no solo se arregla una rosca entre políticos me parece que hay que abrirse un poquito la cabeza es cierto el sistema político argentino se valida a través de partidos políticos pero me parece que en las candidaturas hay que tomarse alguna licencia un poco más amplia a ver si podemos lograr representar más a la gente ¿hay lugar para alguna mujer ahí? sí definitivamente definitivamente bien ¿podemos usar algún nombre? hay que caminar un poquito más a ver qué pasa aparte viste cómo funciona en la medida en que vos vas cerrando tu espacio y lo vas haciendo dos meses y medio antes que los demás das una ventaja enorme ¿para qué la vas a dar? seguro Claudio Gobernador hace unos minutos retomó la idea central de la última visita en la que estuviste acá hablando de la necesidad de una coalición en aquel momento o dijiste te toque el lugar que te toque desde el gobierno o desde la oposición nuevamente ¿cómo se puede compatibilizar esa idea que hoy volviste a levantar en un proceso electoral que va a ser crudo ayer el expresidente Eudaldi dijo que va a ser la campaña más sucia de la historia por ahí es una exageración pero algo de eso puede haber primero y por último ¿qué lugar va a tener la justicia en el proceso de todas las causas judiciales que hay por la corrupción del pasado y del presente en la construcción de esa coalición que vos veas ¿va a haber algún tipo de amnistía algún tipo de olvido para ganar a una porción del electorado o no? Mirá lo primero que hay que hacer es plantear con claridad cuál es la propuesta yo vengo diciendo lo que yo creo que hay que hacer en las distintas áreas de gobierno y segundo llegar al proceso electoral a nuestro juicio uno de nuestros candidatos espero ser yo tiene enormes posibilidades de ganar la presidencia de la nación pero aunque la ganemos nosotros o la gane cualquier otro nadie va a tener mayoría parlamentaria nadie no la tiene nadie esto ya lo sabemos todos por cómo está compuesto el Congreso eso obliga a generar un marco para que haya un gobierno de coalición en la Argentina respecto de cómo quede compuesto el Congreso obviamente y cuáles sean las políticas públicas en las cuales se alcance consenso porque el gobierno de coalición sirve para eso la Argentina necesita tiempo o capital o tiempo para ir a lo que vos me preguntaba es una demanda de la gente que haya un gobierno de coalición que no estén encriptados ¿qué es lo que pasa? siempre se dice y todos los candidatos dicen vamos a hacer un gobierno de unión nacional el sistema político después no digo que sean todos mentirosos y hagan lo contrario el sistema político los tironee y los lleva a un lugar distinto por eso es que yo quiero cambiar el sistema político argentino dentro de la habilitación de la reforma constitucional del 94 ir un gobierno con un menor presidencialismo con un jefe de gabinete acordado con el Congreso con una cosa semiparlamentaria dicen algunos unos me dicen bueno la cultura argentina es diferente bueno cambiemos porque con la cultura que estamos nos va yendo cada vez peor pero el tema no pero el tema cuál es lo primero que hay que hacer es cambiar institucionalmente porque hoy la política se valida y ustedes lo ven acá también el tipo que más grita el que más se pelea es el que más se valida en la política actual argentina y eso es una calamidad como un país en realidad si nosotros digamos generamos un espacio para que haya más consensos para que los disensos caminen hacia consensos a la argentina le va a ir mejor respecto de la justicia hay una sola receta hay que poner el gobierno a kilómetros de distancia de la justicia y romper cualquier posibilidad de vínculo aun cuando se ha exagerado lo que estoy diciendo ¿por qué? porque el nivel de degradación que hay en el accionar judicial argentino no es solo culpa de los jueces es culpa de una sociedad que ha empezado a tomar hasta con simpatía la violación absoluta de la independencia de poderes o sea acá nos pasan cosas horribles desde lo que veíamos recién de Samit pasando por gente con pedido de prisión pero con fueros parlamentarios por los cuales no puede ir preso o con todo respeto un presidente de la nación que por twitter opina de una sentencia de un juez de cualquier cosa cuando yo estudiaba en la universidad y cuando doy clase a los chicos en la universidad les enseño que eso es una flagrante violación a la independencia de poderes que es una de las bases del sistema republicano pero nosotros ya lo naturalizamos entonces creo que hay que tomar muchísima distancia es bueno a partir de junio creo que va a empezar a funcionar un nuevo código procesal penal es un buen primer paso me parece que es importante se está avanzando en la reforma al código penal hay que avanzar en eso y hay que garantizar esa independencia y particularmente vinculado a la política una de las primeras cosas que hay que hacer y lo vengo diciendo hace tiempo hay que eliminar la ley de fueros en la Argentina entonces yo admito que haya otra demanda de la gente que haya inmunidad de opinión estos tipos no pueden ir presos porque están bajo ese paraguas y cometieron yo admito que a mí como dirigente político no me persigan por lo que en este momento estoy diciendo y no me manden preso por mi opinión eso aparece razonable parece razonable pero que ese fuero sirva para que frente a la comisión de un delito no pueda proceder un pedido de prisión una cosa así es delirante no tiene ninguna lógica es extemporáneo totalmente lógico quien gane de alternativa federal el 11 de diciembre que es el día que más poder tiene un presidente lo llama Macri llama a toda la fuerza y dice bueno muchachos estoy abierto porque acá ni siquiera en el 2015 hubo traspaso de mando o sea hay otro pensamiento hay que hacer eso y aparte sabes que en un momento de emergencia como el que vive la Argentina lo que nosotros necesitamos es primero traer a todos trabajemos entre todos una cosa parecida a lo que fue la salida de la crisis del 2001 que me parece que está bien no había ni presidente porque había renunciado al presidente hay que ir una cosa así la Argentina necesita plantear obviamente con otras formas de otra manera y también hay que llamar a la sociedad hay que crear el consejo económico social para que representante empresario representante de los trabajadores organizaciones de la sociedad civil participen con voz en la toma de decisiones de la Argentina hay que hacer una cosa más participativa y por cierto mi opinión personal es que con una emergencia como la actual lo primero que tiene que hacer el que sea electo presidente es anunciar que no va a buscar su reelección ¿por qué? porque cuando un gobierno lo primero que hace es tratar de quedarse a cualquier precio empieza a retroceder y pasa lo que pasa Juan Manuel muchas gracias muchísimas gracias a vos que tengas un excelente fin de semana saludos a Isabel a la familia de lo mucho que se dijo el título que tiene que ver con el gran outsider Marcelo Tinelli que ya estaba metido es así como a ver si digo bien así como es San Lorenzo en fútbol en política es de alternativa federal tiene la camiseta puesta digo bien ¿no? así es bueno no